Emilio ya está harto enojado de que siempre ensucien los baños y pues los que ensucian no lo limpian, sino que lo tienen que limpiar otros. Así que vamos a ver este video y ustedes acá abajito a comentar. Y bueno, pues aquí empecemos con la mirada de Apio, ¿no? Como que escuchando ahí, como que con cara de, ¿será culpable y será uno de los que ensucia o no? Déjenme saberlo en los comentarios. En general, ¿el baño? Vean eso, vean como cuando Emilio está hablando del baño, así como que, ups, no puedo revelar que yo soy uno de los que deja sucio. Lo mínimo que puedes hacer. Cuando tú compartes con más personas una casa, con un baño, lo mínimo que se espera es de que lo dejes limpio. Es no ensuciarlo tanto, tener el mínimo. No ensuciarlo tanto, y eso tiene razón, pero hay unos que se hacen los locos y van, ensucian y lo dejan así. Y les vale. Y de ahí se hacen las víctimas. Y sí, es que solo tienen que tener cuidado de, obviamente tienen que limpiar. Si en dado caso mancharon, pues tener un poco de conciencia y decir, ah, voy a limpiar. No por pena o por como decir, ay, sentir feo de que te señalen y digan, tú ensucias el baño, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, mejor dejarlo limpio. ¿Qué te cuesta? Si lo usaste tú, lo ensuciaste tú, lo limpias tú. Voltear a ver y decir, ah, bueno, no dejé nada. Y Emilio, pues es uno de los, como decirle, maniáticos de la limpieza de los baños. Ustedes se recuerdan de que él, a las cuatro de la mañana, estaba limpiando los baños. Vámonos, para que el güey que sí lo limpia. Y sí, algunos sí lo limpian, lo dejan limpio y todo. Y después, el que viene y lo deja sucio, para culpando al que sí lo limpia. A ver, ¿qué pasa, Emilio? Cuéntanos. Y sí, tienes razón, hay que respetarse. Pero, vamos a ver qué pasa. Yo los veo en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!